La semana pasada, el diputado Hernán Salinas y su servidor ingresamos a un punto de acuerdo, diputado presidente, amigas y amigos, sobre una serie de problemas que estuvieron alrededor de las dos refinerías, tanto de Caderey, Taller, Nuevo León, como de Salamanca, aquí en Guanajuato, donde se generaron nubes tóxicas que pusieron en riesgo y dañaron la salud de los ciudadanos que desafortunadamente respiraron este humo, una nube de color amarilla de parte de las dos refinerías y posteriormente la de Caderey Tatuada tuvo una explosión. Hicimos un punto de acuerdo solicitando un informe pormenorizado a Pemex, desafortunadamente no hemos tenido respuesta, ni siquiera las autoridades municipales ni estatales han tenido respuesta de parte de la empresa productiva del Estado y sí quiero hacer del conocimiento de esta comisión lo que está sucediendo. Seguimos teniendo problemas, problemas graves ambientales que siguen contaminando no solamente el aire, el suelo, el agua y la tierra de nuestros municipios donde están asentadas estas refinerías y sí quiero poner esta llamada de atención que se nos hace muy muy grave y en su momento analizar este punto de acuerdo, no solamente para revisar el informe pormenorizado que tendrá que rendirnos Pemex, sino también estar en comunicación con la Comisión de Energía, diputado presidente, para que el director general de Pemex también conteste qué es lo que está sucediendo. Si en verdad esta falta de modernización y esta falta de inversión en las refinerías ya existentes sigue poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos, de los mexicanos y mexicanas que viven alrededor de estas refinerías y por supuesto que la ASEA también tome cartas en el asunto, que lleve a cabo las investigaciones correspondientes y que sancionen a los funcionarios en su caso que hayan cometido alguna irresponsabilidad. No quería dejar pasar este punto, se me hace muy relevante, muy importante, porque bueno, si una de las prioridades de este gobierno federal es precisamente inversión en Pemex, pues desafortunadamente hay refinerías que fueron, que llevan ya décadas funcionando y que ahora es donde más daño está causando el medio ambiente. Creo que como Comisión de Medio Ambiente tenemos que estar muy atentos de que el funcionamiento de estas refinerías se hagan con el mejor cuidado y sobre todo respetando el medio ambiente y sobre todo cuidando la salud de los mexicanos. Me gustaría mucho en cuanto se tuviera el punto de acuerdo analizarlo, discutirlo y entrar a profundidad al tema, pero no quería dejar pasar para que todos y todas ustedes estén enterrados de este hecho. Les cuento, presidente. Les cuento, presidente.